cómo instalar el último window en tu computadora o lacto bueno mi gente estamos por acá más contenido por acá por tu canal acos y no les traigo contenido caliente cómo instalar el sistema operativo vamos a utilizar esta memoria extraíble de 8 gb y tenemos esta del latitudes 3420 es el modelo exacto y quiero cambiarle el sistema operativo porque le cambió el idioma lo coloque inglés y veo que hay partes en español y hay partes en inglés y lo quiero totalmente en inglés le voy a mostrar cómo es la metodología que yo utilizo y primeramente vamos a conectar la laptop con el cable de power un poco complicado por acá tengo una sola mano grabando y la otra conectando el cable y rápidamente vamos a hacerlo y a continuación le voy a mostrar el procedimiento rápidamente con la ayuda de la edición le voy a compartir este link acá es donde descargamos el último sistema operativo de la microsoft vamos a este apartado seleccionamos esta imagen ahora rápidamente seleccionamos el lenguaje por acá están todos los de los lenguajes que podemos descargar la imagen hizo pero yo lo quiero en inglés vamos a darle confirmar por acá rápidamente y ahora este enlace dice que es válido por 24 horas ahora vamos a descargar la imagen hizo va a descargar completo pero ya yo la tengo descargada vamos a cancelar por acá y ahora rápidamente vamos a utilizar este programa para hacer la imagen en la unidad extraíble se llama rufo la versión 4.3 20 90 y ahora rápidamente vamos a seleccionar la imagen donde tenemos descargada la imagen la seleccionamos y aquí en esquema de partición vamos a seleccionar mbr y listo dejamos todo así tal cual como se lo estoy mostrando y ahora rápidamente vamos a darle en empezar personaliza la instalación de windows elimina el requisito de más de 4 gigabytes arranque seguro y tpm 2.0 eliminar el requisito de cuenta de microsoft en línea y crear una cuenta local con el nombre de usuario este nombre de usuario lo podemos personalizar acá esto es muy importante tiene que marcar estas tres opciones y ahora vamos a darle ok yo lo cancelé porque ya tenía creado en la imagen ahora ya estamos de vuelta con la magia de la edición vamos a conectar la unidad extraíble en el puerto usb y ahora rápidamente vamos a reiniciar el equipo vamos a darle por acá podemos observar que ya la máquina leyó la unidad extraíble vamos a darle reiniciar por acá y es muy importante este paso que viene a continuación en esta lacto vamos a presionar f12 se lo voy a mostrar pero hay otras que hay que presionar delete para iniciar el setup por acá está f12 para que podamos seleccionar el orden de inicio para que inicie con la unidad extraíble dejamos que apague y cuando transmita luz la pantalla vamos a presionar rápidamente f12 f12 es importante destacar que yo actualice el firewall de esta lacto aquí está 3420 por acá está todo lo que podemos iniciar y acá está la versión del bios y ahora rápidamente vamos a seleccionar acá este es él la unidad extraíble 2.0 que tenemos por acá ya conectado y arranca la isla instalación vamos a esperar el asistente de windows y le voy a mostrar de manera resumida cómo es la instalación de este nuevo sistema operativo y que debemos y que no debemos hacer para no tener rollo sin complicaciones en esta instalación este asistente ya todos lo conocemos seleccionamos acá el lenguaje todo lo que deseamos vamos a darle iniciar con la magia de la edición y ahora aceptamos los términos acá vamos a personalizar yo voy a eliminar toda la partición de este dicoduro ssd vamos a darle delete por acá vamos a borrarla toda quiero una instalación limpia la borramos le podemos dar el nuevo o simplemente siguiente él crea la partición como la necesita y ahora con la magia de la edición va a terminar este asistente ahora esta es la primera pantalla que muestra acá seleccionamos esta configuración que es de cada quien pero esta parte es muy importante no vamos a conectarlo a la internet porque no va a dar problemas vamos a darle en esta opción como se muestran estas dos flechas rojas sigue el asistente vamos a darle siguiente siguiente por acá siguiente y porque no conectamos el lado wifi o el internial al acto porque nos va a pedir iniciar una cuenta validarla eso lo hacemos el luego para no tener rollos sin complicaciones y ahora está iniciando el equipo casi ya lo tenemos vamos a darle el siguiente acá siguiente igual a por acá lo tenemos ahora sí vamos a conectar en nuestra wifi creamos un usuario local y no con nuestra correo electrónico que es fastidioso te obligan que sea hotmail de verdad que eso no me gusta y ahora sí vamos a conectar vamos a colocarle nuestra clave cifrada porque debemos actualizar el equipo para dejarlo al tope vamos a window update y ya está haciendo la magia y les quise traer este vídeo resumido como formatear tu equipo tu lacto en este 2024 bueno mi gente nos vemos hasta un nuevo vídeo adiós